¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos por el crew! Objetivo Bravo ha asegurado Hemos perdido Delta Hemos perdido Charlie UAV en el espacio aéreo UAV de respuesta UAV aliado en posición Pongo un cargador nuevo UAV enemigos en el espacio aéreo Estamos tomando Bravo Me quedo sin munición Enemigo abatido Segurando objetivo Bravo Misil enemigo en camino Blanco abatido Estamos tomando Delta Cambio al cargador Objetivo Alpha UAV enemigo activo Objetivo